No me la conté que fue por una mina, no me la conté que fue por un amor Que tu pecho se enfrió, que ahora ya no soy ladrón No me la conté que fue por un amor No me la conté que fue por una mina No me la conté que fue por un amor Que tu pecho se enfrió, que ahora ya no soy ladrón No me la conté que fue por un amor No me la conté que fue por un amor No me la conté que fue por un amor No me la conté que fue por un amor No me la conté que fue por un amor No me la conté que fue por un amor No me la conté que fue por un amor No me la conté que fue por un amor No me la conté que fue por un amor No se la conté que fue por un amor No me la conté que fue por un amor 3 1 1 1 1 2 2 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Pecho frío! ¡Pecho frío! ¡No tengo ahí mi lado! ¡Ponemos, ponemos! Para vos pecho frío ¡Jerrr! ¡Ajederrr! Destro de Foyt ¡Mumpe! ¡Pecho frío! ¡Pecho frío! ¡Pecho frío ¡Jerrr! ¡Ajederja! 這ja miro ¡Ext와 uphold! ¡Suscríbete al canal! 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 Corre Martino ahora Ay, todo el carajo, hijo Todo el carajo Se termina, se termina Se termina, se termina Ay, se termina, se termina Ay, como termina, como está No me la puedo creer, no me la puedo creer ¿Qué haces? Ay, 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 emoción, emoción No 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 No